Presidente, en el tema de este punto de acuerdo, para sumarnos al planteamiento que ya está hecho en el Congreso de la Unión, de la reducción del IVA en las zonas fronterizas, que obviamente abarca Quintana Roo, me parece de la mayor trascendencia y necesidad. Hay una agenda que tiene Quintana Roo que fue perdiendo o que trae saldos negativos de la gestión que está por concluir del gobierno federal. Una precisamente tiene que ver, ya lo dijo hace un rato el diputado Raimundo, de estas extensiones fiscales o trato diferenciado que se les da o que se pretende dar solamente en la zona norte, en la región fronteriza de la zona norte y no en la del sur. Otro es lo que también acaba de plantear la diputada Leslie con estas zonas económicas especiales. Y hay otras, por ejemplo, está el tema que ya fue presentado a nivel nacional, que es la reducción de los impuestos, famosos YEPs, a la gasolina, que es lo que ha encarecido la gasolina. Hay decisiones que el nuevo gobierno, en la actual legislatura federal, ampliamente con una mayoría para tomarlas de el grupo, de los grupos parlamentarios de Morena, tienen en sus manos estas decisiones. No requieren de otra cosa más que del compromiso y la voluntad política de aprobarlas, porque no requieren de ningún voto más. Tienen absolutamente las mayorías que se requieren para tomar estas decisiones. Y donde no hay mayoría, ya sabemos también que por medio del draft legislativo, la pueden ir consiguiendo. Entonces, los quintanarroenses esperan, todos, en especial los que votaron mayoritariamente por los candidatos de Morena y por el presidente electo, pues lo menos que esperan es eso. Decisiones inmediatas, porque reducir el IVA es una medida que a partir del primero de enero, a partir del primero de enero, estaría dando beneficios a los quintanarroenses. Es algo inmediato. No es un proyecto de mediano o de largo plazo, es un proyecto inmediato. El uno de enero de dos mil diecinueve, que se diga Quintana Roo, zona fronteriza, el IVA, se redujo al ocho por ciento, eso de manera inmediata, a los comerciantes en particular de la capital, les va a traer beneficios inmediatos, a los ciudadanos, les va a traer beneficios inmediatos. Me sumo a las otras propuestas que tienen que ver con que se anunció en un plan para la zona norte, también para la frontera de la zona norte, de la reducción del ISR, de la zona económica. Entonces, yo creo que podemos establecer, entendiendo que todos vamos a respaldar estas posturas, podemos establecer una agenda que tenga que ver con estas decisiones que están en manos del Congreso Federal tomar y del Ejecutivo Federal de igual manera tomarlas. Lo que plantearía nada más es de que vayamos en orden. Saquemos el tema del IVA, saquemos posteriormente el tema de las otras excesiones fiscales que tienen que ver con el ISR, el tema de la zona económica y el tema también de los impuestos a la gasolina. Y entonces, así podemos tener una agenda muy completa de decisiones que, insisto, a partir del 1 de enero de 2019, estarían repercutiendo para bien en el Estado de Quintana Roo. Y se me lo permite la diputada Leslie, que acaba de hacer la propuesta, que podamos establecer mejor el punto de acuerdo para, en un solo documento, para atender ese tema y dijimos que porque por los tiempos, precisamente, que se establece que ya es antes del 15 a más tardar, para que este ya pueda salir este punto de acuerdo y el compromiso de trabajar con lo que planteó la diputada Leslie y lo que planteó el diputado Raimundo. Para que nos vayamos solo con el tema del IVA en este momento. Gracias, es cuanto.